Desea por la policía, únicamente de Itusangó, que no va a venir, que ya anticipó que no venía, vamos a estar comenzando la reunión 112 de la federación. También va a estar el vicepresidente, el aviso, y el señor presidente. Sí, va a estar el vicepresidente, el señor González y el señor presidente, el señor Daniel Sánchez. Bueno, antes del inicio de estas reuniones, antes que Luis le dé la bienvenida, por parte de la Liga de Mercedes, quiero agradecerle a todos por dos salutaciones, una lamentablemente no buena, y otra por mi cumpleaños, que es lo que yo les diría, que todos me han mandado las salutaciones para mi cumpleaños. Pero quiero detenerme en lo que siempre destaco, cuando alguien de la provincia de los que nos acompaña este fútbol, tiene algún problema, ahí se ve toda la gente solidaria del fútbol y todos los amigos, por hacerme llegar, lamentablemente, de un sobrino mío, que tuvo una accidente de avión, que falleció. Y bueno, agradecerle porque todos, nadie apartaba al saludo, que realmente en esos momentos, cuando nos están pasando estas cosas, es muy bueno recibir y saber que estamos acompañados con ustedes a través de la distancia, pero lo siento cerca con un mensaje. Así que quería agradecerme en nombre mío, en nombre de toda la familia de Corradini, por esta desgracia que hemos sufrido, y que hay que ir reponiendo a ustedes a poco, ¿no? Porque era un chico joven, con 36 años, con un hijo de casi 3 años, la señora también era en Zucatiá, familia muy conocida, Monsna. Y bueno, así que viene el proceso de reposición, sobre todo, más para los padres de ambos, pero bueno, nosotros, como familia, agradecerles por ese momento de todos ustedes que estuve para ese saludo. Muchas gracias. Antes que termine, a través de la liga de la liga, creo que de todos mis padres voy a solicitar un minuto de silencio, aunque son más tardías, pero creo que vale porque es un minuto de silencio. Pero así como lo habíamos hecho en todas las canchas, estaría bueno que antes de iniciar la sesión, hagamos ese minuto de respeto. También agradezco eso, de que leje en todas las canchas hubo ese minuto de silencio, por la pérdida de este sobrino, así que también agradecimiento a todas las canchas.